Hola familia, les traigo otro video donde les hablo sobre los NFTs, qué es lo que son, cómo comprarlos, cómo hacer su billetera de Wax, porque necesitan una billetera de Wax para poder transferir NFTs en un futuro al juego de Appland. También les voy a enseñar cómo se compran los Wax, cómo se transfieren a su billetera y cómo transferir NFTs de una billetera a otra. En un futuro, las tarjetitas de Appland se van a poder meter al juego y también otras tarjetas NFTs se van a poder meter al juego y se van a poder intercambiar, vender en una tienda de bloques, exploradores en el juego. Esto va a dar la oportunidad de tener un tipo de economía donde estos NFTs se van a poder meter al juego y vender. ¿Y qué son los NFTs? Son como arte digital, hay unos NFTs que se venden por miles de dólares y creo también voy a hacer un video enseñando cómo crear una colección NFTs para que las vendan dentro de Appland, si son buenos para diseñar, les recomiendo que empiecen a hacer NFTs. Lo único malo es que se necesita tener Wax para poder hacer NFTs. Espero que les guste el video, dejen un like si les gustó y gracias a Santino, que es uno de los miembros ahí en Discord, que me pidió hacer este video explicando sobre los NFTs, cómo crear la billetera en el Wax, cómo guardarlos, cómo venderlos. Así es que gracias por la recomendación. Me encantó mucho hacer este video. Si tienen alguna otra idea de qué otro video quieren ver, déjenmelo saber en el Discord o aquí en YouTube. Para empezar tenemos que crear una cuenta en el Wax Wallet y les voy a dejar el link en la descripción del video. Ponemos nuestro correo electrónico. Una vez que ponemos nuestra contraseña, le ponemos que no somos un robot. Seleccionamos los botes, verificamos y nos inscribimos. Les llegará un correo electrónico donde les pondrán un link diciendo que ya su cuenta está hecha. Cuando entran a su cuenta hay dos cosas que van a ver. El balance del Wax, el token, de las moneditas, cuánto tienen. No he comprado, así es que no tengo nada. Mi balance es cero. Y este aquí a mano derecha es mi dirección de mi billetera de Wax. Se puede comprar Wax en diferentes servicios. Antes solamente se podían en tres. Las comisiones eran muy altas, como el 20-25%. Ya se puede comprar en Binance. Apenas salió hace un par de semanas. Pero como ven no está dispuesto en Estados Unidos. El que yo uso es este del Fretex. Una vez compré, creo que era el Simplex. Sí, aquí este. Y me compraron bien caro en las comisiones o que le llaman los fees. Fue como el 20-25%. Alguien me dijo de esta página. Hasta el momento no he tenido ningún problema, pero sé que algunos jugadores sí no pudieron retirar sus monedas. Pero ahorita les enseño cómo comprar. Aquí hay diferentes aplicaciones o lo que llaman los tabs. Aplicaciones digitales donde pueden comprar NFTs. Hay juegos. Aquí vamos al Atomic Market. Como pueden ver, tengo cero Wax. Mi dirección. Mi inventario no tengo nada. Vamos aquí al mercado. Y aquí a mano izquierda son los diferentes proyectos de NFTs que hay en Atomic Hub. ¿Dónde está? Buscamos en las colecciones aquí. Las tarjetitas de Appland. Estas tarjetas de Appland se van a poder transferir al juego. Y se van a poder hacer exploradores. Ahora vamos a comprar Wax para que podamos comprar una tarjeta. Vamos otra vez aquí en nuestra billetera. Me voy a ir aquí al Britex. Y nos abre la nueva página. Vamos a registrarnos para una nueva cuenta. No les voy a enseñar todo el proceso porque se va a tardar, pero les va a pedir que hagan su perfil. Van a tener que subir una identificación, información adicional. Y se puede tardar entre unos minutos, un par de horas, hasta unos días para que confirmen su cuenta. Ya estamos en mi billetera de Britex. Y cada billetera que usen para comprar Wax va a ser diferente. Tal vez el proceso sea el mismo o diferente, no sé, pero les voy a enseñar cómo usar el Britex. Nos venimos acá para comprar instantáneamente. No los venden al precio del mercado. Le buscamos aquí. Queremos comprar Wax. Solamente se puede comprar Wax con Bitcoin, Ethereum, dólares y el Tether. Y aún no le entiendo bien qué es esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, lo que quiera yo comprar. Vamos a ponerle 20. Nos van a dar 72 Wax. Podemos pagar con nuestra cuenta del banco, tarjeta de débito. Y si ya tenemos dinero depositado, con nuestro balance que nos queda. Bien, ya compré los 20 dólares de Wax. Un total de 82.67 Wax. Que ahora voy a transferir a mi billetera. Esta es la parte que me da un poco de miedo. Porque si pongo la dirección mal para hacer la transferencia, ya no se puede recuperar ese Wax. Aquí siempre le pongo que no es necesario ponerle lo que llaman el memo. Vamos a nuestra billetera. Y una vez más, aquí, voy a copiar esta. Nos regresamos a la billetera de Britex. Aquí copiamos la billetera. Y vamos a ponerle primero unos 20 Wax. Creo que no hay comisión por hacer la transferencia a otra billetera solo cuando se compra. Vamos a ponerle 20 Wax. Ah, sí, miren. Me va a quitar un Wax. Si le pongo los 82, aún así va a ser un Wax. Vamos a ponerle primero 20. No, 40. 40 porque tengo que enseñarles lo del staking. Vamos a transferir. Nos dice que vamos a transferir 40 menos un Wax de la comisión. Un total de 39 Wax. Nos va a mandar un link a nuestro correo electrónico. Confirmamos la transferencia a nuestro correo electrónico y nos sale este mensaje. Se está procesando en el momento. Regresamos a la página principal. Ahora vamos a ver si ya nos llegó el Wax a donde. Vamos a apretar acá. No, todavía no. Como es en el blockchain, muchas veces se tarda un poco para que se haga la transferencia. Como podemos ver, ya me llegó mi Wax. Muy bien. Así de fácil, pero cada vez que hago la transferencia me da miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a comprar una tarjetita de Appland nos vamos a las aplicaciones, nos vamos a la tienda. Como pueden ver, tengo 39 Wax, que son 11 dólares. Buscamos aquí las tarjetas. Vamos a comprar este avioncito. Pueden venir aquí para buscar más información sobre este NFT. De 1,554 que hay, solamente se han acuñado 1,022. Aún quedan, ¿qué serían? Otros 520 y tantos, algo así. Que salgan al mercado o que se los regalen. 423 ya se quemaron, lo que quiere decir que solamente quedan 1,289 en total. Entre más se quemen, menos hay, lo que es que se hacen más raros. Y es lo que muchos de estos NFTs, los creadores, hacen eventos donde se queman las tarjetas, los NFTs, para hacerlos más raros o para crear otros NFTs. Los de Appland tuvieron un evento el mes pasado donde se quemaron 100 tarjetas de estas, de la colección de Appland. Se ganaron, se ganaron una tarjeta súper rara. No las he visto, pero muchos de estos NFTs es lo que hacen eventos de quemar tarjetas. Aquí ven que el vendedor, esta es la billetera del vendedor. También la descripción de esta tarjeta es una tarjeta común. Entre más rara, aquí le ponen rara, algo así, más valiosa. Nos regresamos y vamos a compararla. Aquí esos números reemplazan la tarjeta 1022 de las 1500 y algo. Entre más pequeño sea el número, más valiosa es el NFT. Y mejor vamos a comprar, esta es más valiosa, porque tiene un número más pequeño. La compramos. Lo que dice aquí que cualquier persona puede crear un NFT y tal vez no valga nada. Así es que tengan cuidado. Investiguen si esos NFTs son buena inversión o no. El ID de la venta, de qué colección es, el nombre del NFT. Y vamos a comprar. Ponemos aquí, que sí, que sí entendemos. Y lo compramos. Aprobamos la transacción. Como pueden ver, ya solamente me quedan 38 Wax. Tenía yo 39. Aquí nos vamos a inventario. Como pueden ver, ya soy el dueño de esta tarjeta. Vamos a comprar otras 5 para hacer sorteo con este video. Si este video tiene más de 50 likes, te la vamos a regalar 5 tarjetitas. Para agradecerles que están viendo los videos y les están gustando. Vamos a ver. Vamos a comprar esta. Compramos. Confirmamos. Confirmamos. Y aquí ven, ya no sale nada acá, porque está haciendo la transacción. Vamos a comprar esta. Vamos 3. Vamos a comprar este. Compramos. Cerramos. Uno más. Nos vamos a nuestro inventario. Tenemos 5 tarjetitas. Lo que voy a hacer, también enseñarles cómo transferirlas a otras billeteras. Como pueden ver, ya mi balance es de 34.99 Wax. Estos son los que tengo. Ya están en mi billetera. Ya vimos cómo hacer la billetera. Cómo comprar Wax. Cómo transferir el Wax aquí a la billetera del Wax. Cómo entrar al mercado del Atomic Hub. Cómo comprar las tarjetas, los NFTs. Ahora los vamos a transferir a otra billetera. Lo único que tienen que hacer, por ejemplo, vamos a mandar esta. Aquí donde dice más. Transferir. No la quemen. Solamente es cuando hay eventos y quieren quemarlas. Transferimos. Dice que los memos, ¿qué es esto? Es como un mensaje. Y eso los pueden ver cualquier persona cuando entren al blockchain. Ah, también puedo transferir Wax. No, gracias. Vamos a poner el nombre de mi billetera. La otra es esta. Escogemos la del avión. Ya nos sale aquí. Es la que vamos a transferir. Vemos una vez más. Vamos a poner aquí el memo. Nunca le he puesto. Vamos a ver qué pasa. Regalo de tarjeta. Lo vamos a mandar. Confirmamos. Nos pregunta si estamos seguros. Una vez que se haga la transacción ya no se puede hacer nada. No se puede cancelar a esta dirección que es la mía. Confirmamos. Y vamos a ver si nos llegó la tarjeta. Como pueden ver ya aquí tengo mi tarjetita y mi otra billetera. Ya me llegó. Ahora lo que voy a hacer voy a transferirla otra vez. Regreso la billetera que acabamos de hacer para que se la regale a ustedes. Aquí ponemos la dirección. Ponemos otro memo regresando NFT. Lo mandamos. Tal vez se tarde un poquito. Regresamos otra vez a nuestra billetera y como pueden ver ya recibí una tarjetita. Ahora vamos a ver lo de los staking. Por lo que le entiendo al staking ponemos nuestro wax en el blockchain y eso ayuda a que se hagan las transacciones que hay todo el día. Al poner nuestro wax en staking nos dan como un interés cada día para que ese wax se use para hacer todas las transacciones en el blockchain. Lo que pueden hacer es escoger un wax guild. no sé si es una persona o diferentes jugadores o hay unos guilds que hacen más transacciones y si escogen ese guild les dan más interés en su wax por lo que le entiendo. a ver vamos a ver este vamos a poner wax community antes de que votemos vamos a poner aquí que queremos poner el staking a todos nuestro wax nos pregunta que si estamos seguros lo que no entendía yo y una vez alguien me explicó una vez que hacemos el staking y queremos retirar nuestro wax del staking se tardará tres días en hacer esa transacción. Si tienen pensado comprar NFTs no le hagan todo el staking a su wax si no se van a quedar sin nada van a tener que comprar más pero como no voy a hacer ninguna transacción en esta billetera le vamos a poner que si nos sale la ventanita que confirmemos otra vez me salió algo mal no sé qué pasó que me había dado ese error pero como pueden ver si le hizo el staking ya no tengo nada de mi balance ya me dieron un poquito de interés ahí lo voy a dejar unos días y si quiero retirarlo lo retiro y me lo ponen otra vez en el staking le ponemos pero no sale la otra ventanita no sé por qué no se enseña pero así se hace el staking si es que si van a empezar a invertir en comprar NFTs y van a comprar los wax les recomiendo que solamente hagan el staking de la mitad de sus wax y ese es todo del staking del wax nada complicado pero si es un poquito confuso al principio yo no lo entendía bien más que nada que no podía retirar mi wax por tres días y quería comprar unos NFTs no me iban a llegar a tiempo y tuve que comprar más les recomiendo que se vengan aquí al canal de Discord aquí en la sala de NFTs y drops Urban Freaks siempre anda poniendo links para que se ganen sus NFTs gratis y como dice Urban Freaks este es un vicio una vez que le entren no van a poder parar la mayoría de los NFTs que tengo son gracias a los links que pone Urban Freaks u otros jugadores bueno familia espero que este video les haya ayudado en algo acuérdense si tenemos más de 50 likes en este video voy a regalar los 5 NFTs que ven aquí cuando suba el otro video de cómo transferir los NFTs a Appland voy a poner el link para el documento donde se van a poder registrar sus likes me dejan saber si les interesa seguir viendo videos como estos trataré de hacer un live stream este fin de semana para responder preguntas mientras busco tesoros en Chicago no se les olvide inscribirse al canal unirse a la comunidad en Discord donde nos ayudamos a entender el juego de Appland durante la apertura de Kansas muchos de los nuevos jugadores pudieron llegar a nivel de Applander porque empezaron bien el juego con la estrategia de Karo que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso en el próximo video